Van a renovar la torre, que es una estampa de la capital de la república. Fue inaugurada la Latino el 30 de abril de 1956. Obra genial de la ingeniería mexicana, dicen. Seis décadas de vida y busca ahora renovarse para convertirse en un edificio moderno que sea orgullo para los mexicanos. Iban a hacer un hotel ahí, ¿no? Últimamente. Pues no sé, porque ahí sigue, yo creí que ya no existía, pero la latinoamericana sigue funcionando ahí. De los seguros latinoamericanos. Sí, los seguros latinoamericanos. De dar seguros de salud, de coche, de lo que tú quieras. Y sigue funcionando ahí. Sí, pero sí está muy deteriorado el aluminio de casi toda la torre. Muy, muy, muy. Las manchas se ve ya negro en algunos lados. ¿Pero eso es solo el marco de las ventanas? Lo que está entre cada piso es aluminio. Y luego hay unas como plásticos azules, que también ya están muy deteriorados. Todo eso lo tienen que renovar. ¿Pero qué no le han dado mantenimiento? No, son los mismos de hace 60 años. ¿Y por dentro? Está peor. No, pues sí. Tiene muchos dueños. Muchos inquilinos. ¿Sucede como en el edificio de insurgentes? Sí, si no tiene un solo dueño que sepa hacia dónde llevar la torre. Y además sacarle jugo es muy difícil. No tiene lo que ahora todos necesitan, el futuro estacionamiento. Es que no tiene un solo cajón de estacionamiento. Está condenada. Bueno, hay estacionamientos vecinos que pudieran. Pues el del Palacio de Bellas Artes. El que está subterrán. El espantoso para el estacionamiento. Espantoso. Un convenio ahí. De Atizapán de Zaragoza, 70 años. Alberto García Rubio. Los anteriores dueños de la torre latinoamericana eran los Gutiérrez Cortina, de la empresa Gutsa. Actualmente el dueño es el señor Slim. Empezaron a remodelar la fachada que da al Zócalo hace tres años. Posteriormente detuvieron los trabajos de remodelación. No sé por qué. El edificio Rule es el que está a un lado. Lo remodelaron y es de un grupo en el que algo tiene que ver Slim. Es un edificio muy antiguo y hermoso. Bueno, lo de la cara que da al Zócalo, no la renovaron, sino que había edificios ahí. Ahí estaba la chocolatería esta Lady Baltimore. Entonces, al quitar ese edificio queda una parte sin ninguna fachada de la torre latino. Entonces, lo que hicieron fue ponerle exactamente las mismas características que la fachada que da Madero o que da el central. No, no hicieron ninguna renovación. Simplemente esos primeros pisos los igualaron pues al resto. Todavía falta por igualar una fachada, la que da al norte. Ahí hay todavía edificios colindantes y necesitarían también homogenizarla con la torre latino. En el lado de Eje Central, sí. Sí, el edificio que dicen. El que están diciendo. El Rule famoso. Que además, les digo, lo están arreglando y está quedando muy bonito. Yo lo que no me consta es el que Slim sea dueño. Siempre ha corrido ese rumor. Tengo entendido que Slim llamó a los que eran propietarios porque algunos tenían, por ejemplo, un piso. Y creo que hizo una especie de sociedad. Es lo que yo recuerdo haber leído en eso de las economías. Con la idea de renovar todo el edificio. Definitivamente, el jefe de gobierno quiere ir por la presidencia de la República. Acaba de hacer aparecer una ley que se llama Bebé Seguro. Niños y niñas entre 0 y 12 meses de edad que tengan su residencia en la Ciudad de México tendrán derecho a un apoyo económico mensual que será entregado a la madre o padre. Sí, bueno, está pensando en el 18. No sé si la ayuda mensual vaya a ser de 18 pesos, pero en el 18 será. Pero no, no. Él y Margarita quizá no. Pero seguro los bebés van a votar por él. No, pero la mamá sí. La mamá y el papá sí. Papás y abuelos, cállate y hermanos, tíos. Te quitan esa carga de pañales y de todo, en algo te la alivian. Pero voy a usar la frase de Tomás, el cortoplacismo. ¿Por qué no mejor les da educación? ¿Por qué no mejor les da seguridad social? ¿Por qué no mejor les da...? Oye, ¿llevas a un niño delicado al hospital? Ojalá te atiendan, pero es un peregrinar cuando tienes un niño enfermo. Salud. De tocar puertas y tocar puertas. Bueno, obviamente lo que quiere es conseguir votantes, precisamente ayudar a la sociedad. Pero yo no entiendo cómo se pone a dar ayudas, que se saca de la manga, cuando por otro lado pide presupuesto para que se impulse todo lo que son transportes de la ciudad, como el Metrobús o el Metro, o los demás que tenemos aquí, ¿no? Que necesitamos. Pide un supercrédito y ahorita se pone a dar pensiones. Hay un anuncio en un mercado que se llamaba, ya cambió de nombre o tal vez con él mismo lo reedifiquen, pero desapareció, San Pablito. El mercado tiene el siguiente letrero, visítanos, abrimos todos los días del año, contamos con todas las medidas de seguridad. Ahora, más de 300 locales ya calcinados. Están cercados con una cinta amarilla con la leyenda, prohibido el paso. Disculpe, pero era como la planta de Homero Simpson, donde decía días sin accidente. Sí, es cierto. No llegaban a uno.